¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida una vez más a este canal El Perfume. Hoy tenemos claro que sí ese domingo refranero. ¿Cuál es el refrán del día de hoy? Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué te quiere decir este refrán? ¿Cómo se aplica a tu vida? Porque no siempre lo vamos a aplicar de la misma manera o dependiendo de nuestra situación lo podemos utilizar de una forma u otra. Así que vamos a ver en este momento este refrán qué energía trae para ti. ¿Qué es lo que quisiera transmitirte el día de hoy? Vamos a estar utilizando el tarot Lenormand, que es esta preciosidad. Ya sabes que tenemos reseñas en este canal. Si quieres alguna en particular no tienes más que pedírmelo. Tenemos estos dos botoncitos, uno rojo y el otro azul. Quiero que elijas uno de ellos para recibir esa respuesta al día de hoy. ¿Qué me quiere decir este refrán? Las palabras se las lleva el viento. Te doy la bienvenida a botoncito rojo. Te pido que me vayas dejando tu like mientras barajamos para saber qué te quiere decir este refrán el día de hoy. Las palabras se las lleva el viento. Muy bien, fíjate que en esta ocasión el tarot nos está hablando de sobre todo el tema de la emocional. Seguramente te has topado varias veces con personas que te ofrecen el sol, la luna, el universo entero y luego nada. Como la canción. Cuando me escribes suena valiente pero de frente no dice ni nada. Pues así. Esas personas que te ofrecen de todo, que te dicen que te van a hacer de todo y que lo quieren todo contigo y que eres la persona más maravillosa del planeta y que harían cualquier cosa por ti. Y luego no pasa nada. Sobre todo a nivel emocional. Y cuando digo a nivel emocional no estoy hablando solo a nivel romántico. Pueden también ser esas personas que se creen o dicen ser tus amigas del alma y luego cuando las necesitas pues no le ves ni los talones. También nos referimos a ese tipo de personas. No solamente en el plano romántico sino también en amistades e incluso familiares. Entonces no te fíes demasiado de las palabras de tu entorno. Sobre todo de las personas que más dicen quererte. De aquellas que más dicen que lo dan todo por ti y que siempre van a estar cuando les necesites. No te fíes de sus palabras. Fíate de las acciones. Sobre todo de tu entorno más cercano. Fíjate qué curioso lo que nos marcan las cartas. Sobre todo en tu entorno más cercano es donde te puedes encontrar este tipo de personas. Y no quiere decir que sean malas. Muchas veces actuamos así por costumbre. Porque me acostumbré a recibir todo de esa persona sin dar nada a cambio. Y con un par de palabras la conformo. Muchas veces como seres humanos que somos tenemos este tipo de actitudes y ni siquiera lo hacemos por mal. Entonces este refrán. A las palabras se la lleva el viento. Se está refiriendo a tu círculo más cercano. Familiares, amistades o amor. No. No te conformes con las palabras o no creas en todo lo que escuchas. Haz caso a las acciones. Y si en algún momento tienes que poner los puntos y decir oye no tanta palabra y más acción. Hazlo. No lo dudes. Porque como te digo. Seguramente hay muchas personas que lo hacen de manera inconsciente. Que ni siquiera lo hacen adrede. Así que a tomarlo en cuenta. Recuerda dejarme ese like y déjame tu comentario. Segunda opción. Botoncito azul. ¿Cómo se aplica este refrán a tu vida? A las palabras se la lleva el viento. ¿De qué manera la podemos aplicar en estos momentos en tu situación? Opa. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Qué interesante. Botoncito azul. Oye. Qué interesante. Las palabras se la lleva el viento. Hay alguien que dijo que no quería volver a saber nada de ti. Que no te quiere. Que no te quiere más en su vida. Que ni se acuerda de tu nombre. Y es absolutamente falso. Hay una persona que aseguró o bien que ya no te quería en su vida. Que no significas nada para ella. Que se apartó. De repente dejó de hablarte. Tú no sabes ni por qué. Supuestamente ha perdido el interés. No quiere saber nada contigo. Y es todo absolutamente falso. Pero esta persona sigue estando ahí. Sigue pensando en ti. Incluso muchas veces trata de buscar información sobre ti. Espiando. Tratando de ver si descubre algo. Si tiene alguna novedad tuya. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? ¿Con quién estás? Es una persona que finge no tener sentimientos. No tener interés. Cuando en realidad lo único que hace es pensar en ti. A las palabras se la lleva el viento. Puedo decir muchas cosas. O sea. Ya no te quiero. No quiero saber nada de ti. Pero mi corazoncito va por donde quiere. Y sigue conservando esos sentimientos hacia ti. Muy interesante. De hecho te voy a decir más. Diga lo que diga esta persona. Haya dicho lo que haya dicho. En un momento volver a acercarse a ti. A buscarte. Pero ¿cómo lo hará? Con ese aire de superioridad. No. Simplemente quería saber cómo estabas. Nada. Simplemente fue casualidad. Te escribí sin querer. O justo pasaba por tu casa y dije. Bueno. Voy a ver qué tal. Total. No pierdo nada. Incluso cuando te esté buscando. Vendrá con ese aire de chulería. Cuando en realidad lo estará haciendo. Porque te echa de menos. Y porque es todo falso. El hecho de que no quería volver a saber de ti. Ajá. Interesante esta. Muy interesante. Me ha encantado. Recuerda dejarme ese like. Y por favor. Déjame tu comentario. Muy interesante. Muy interesante el refrán de hoy. Me está gustando cada vez más esta dinámica. Te mando un abrazo gigante. Déjame en los comentarios lo que quieras decirme. Dime. Te quiero. Tayron. Dime lo que quieras. Un besito muy grande. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!